Porque hay muchísimos pueblos y ciudades del interior de la provincia que cuando uno tiene un blanco hay que recorrerla. Estamos con Javier de la Mónica. Javier, ¿cómo andas? ¿Bien? Un gusto. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar. Porque vamos a hablar de justamente eso. De pueblos y ciudades que uno por ahí, viste, tiene un fin de semana. ¿Dónde vamos, vieja? Viste, son dos días nada más. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos tiempo. Hay muchísimos lugares en la provincia para recorrer. Por ejemplo, vos sabés que yo invito, por ejemplo, a recorrer la cuña de Boscosa, digamos, la Gallareta, Villana, todo eso, donde estuvo la forestal, lo he hecho no hace mucho, pero es apasionante. Aparte de hablar con la gente y te cuente, la gente que está en grande lugar, te diga, acá está, va, esto, acá. Es fascinante. De hablar cuando me voy para el norte, me voy para el norte, el sur, me voy a Malincue, por ejemplo, toda esa zona. Bueno, yo he ido muchas veces a pescar a Puerto Piracú, Piracú. Bueno, ahí están los dos puntos, él habló de los pueblos forestales, y si de Villa Guillermina te cruzas, llegas a Florencia, es Puerto Piracú, vamos a pescar. Si bajás un poquito, en el Rabón está Piracuacito, que es otro, otro de los puertos, y eran puertos de la forestal. Eran puertos de la forestal, y vos, son pesqueros porque los tipos eran tan inteligentes que dragaban los ríos de una manera que aún hoy quedan los canales para pesca que son maravillosos. Ah, increíble. Y ahí tenés lo interesante de esa parte de la geografía, el norte nuestro, que es primero una región, una reserva natural, que es el Jaucanigás, un sitio Ramsar, son 500.000 hectáreas, desde Román a Florencia. Ajá, mirá vos. O sea, va todo contorneando, es el final de la ruta provincial número uno, y retomás la once, pasando Reconquista, Avellaneda, Guadalupe Norte, Villa Ocampo, Las Tocas, Bueno, Rabón, Florencia. Eso es sitio Ramsar. Todo un sitio Ramsar tiene un plan de manejo, y ahí es todo lo que es flora, fauna y pesca deportiva. Y lo que tiene la particularidad es que vine contorneando el río Paraná, y si vos haces desde las localidades hacia el río, son 25, 30 kilómetros, el camino con algunas dificultades, parte de la aventura, pero pescás en el mismo curso del río Paraná. Mirá vos. Eso es lo interesante, y por eso es un buen pesquero, porque ahí se dan como las grandes capturas. Y no deja de ser también algo inhóspito llegar también a pescar esos lugares, no es un lugar masivo, no tenés una gran accesibilidad que todo el mundo pueda llevar en su vehículo. No tenés internet, no tenés VAPA, eso sí, eso es lo que te criaste. Andá y desenchufate. O sea, cuando llegaste al medio del Paraná encontrás señal, pero porque estás contra la costa correntina. Claro, estás contraempedrado. Claro, ahí es un punto entre Chaco, Corrientes y Santa Fe, pero es fascinante. Y todo lo que te regala, digo, lo lindo de la naturaleza, y empezás a respirar un poco lo que es, digamos, el norte de Santa Fe, y empezás a respirar lo que es el litoral, que tenés enfrente los esteros de Liberá, tenés hoy lo que es un parque nacional impenetrable en el Chaco, tenés el bañado de la estrella en Formosa, tenés las cataratas en Misiones, o sea, yo digo que el litoral, las provincias del litoral, hacen un pulmón en la Argentina, un pulmón verde natural, y tenemos que tener la capacidad de protegerlo, porque es un recurso que, cuando lo perdiste, eso no se recupera, el curso de agua, la naturaleza, la flor y fauna, pero es realmente muy lindo. ¿Viste el recorrido que ya me hizo? Ya me fui, pero por eso, porque vos me contagiaste, porque es muy lindo lo que dejó la... Otro capítulo es la gesta de la forestal. Yo quería que te cuente algo, el abuelo de mi mujer, trabajó en la forestal, y está vivo, está vivo. Hay historia, hay... Y lo que te cuenta el tipo, y por eso encaré ese viaje de hacer, y conocí lugares increíbles, todavía están los restos, digamos de... Bueno, a ver, si vos venís transitando la ruta 11, y llegás, antes de veras, llegás a Las Gamas, que es predio de la provincia, centro operativo Las Gamas, es un viejo casco de la forestal. Claro. En estado casi... ¿No está la laguna azul ahí? Está el cristal. El cristal, el cristal, el cristal, el cristal. El cristal del plata y el platero. Son tres encadenadas, se dice, la laguna encadenada. Ah, claro. El cristal es como la más conocida, lo que desborda va al plata y después al platero. Son de más grande a más chiquita. ¿Más comunicantes? Estamos en Santa Fe capital, ¿y qué tenés? La laguna Setúbal, el río Paraná, o sea, como lo majestuoso. Entonces vos nombraste la laguna Melincué, pero si vas a San Cristóbal tenés laguna La Verde. Claro. O sea, hay como espejos, pero es como que no lo observamos por, digo, esto de estar tan cerca de algo tan grande como un río Paraná o la misma laguna Setúbal. Pero a ver, retomemos el norte, empezás el recorrido de la forestal en las gamas y también más hacia el centro hay algunas cosas pasando Crespo también, pero después tenés lo que es Intillaco y tenés realmente lugares que son o que han quedado como era en ese momento. Tartagal, casas de las construcciones, son buenas como grandes casas de fin de semana de la gente o Reconquista, Avellaneda, Villa Ana, un lugar hermosísimo. Sí, conozco. Y bueno, y la famosa chimenea de Guillermina, que es de la fábrica de Tanino, que está en una, hoy en un predio que es privado, pero bueno, se puede ver y está también lo que era el balneario, otro, el trunco quemado, que es otro realmente un espacio muy lindo, muy, y con mucha identidad en Villa Guillermina. Y tengo amigos y amigas panaderos que todavía tienen, en los viejos hornos de la forestal es donde llevan la cocción del pan y de la pintura, es realmente muy lindo. Javier, esto que estás contando tiene mucho que ver con el encadenamiento natural, digo como que el sistema geográfico natural ha ido constituyendo, pero ¿qué otros corredores culturales o religiosos recomendás de la provincia? Los inmigrantes, digo, si hay algo que nos caracteriza en el centro de Santa Fe, ¿no? Nos alejamos un poquito nomás, área metropolitana y tenés Esperanza, tenés Frank, tenés Las Tunas, los tres San Carlos, cada uno con su idiosincrasia hasta religiosa, de los católicos, protestantes, o sea, por eso los San Carlos Norte, Centro y Sur. Ah, qué interesante, desconocía esa historia. Bueno, si vos ves San Carlos Norte tiene, y que está el Museo Pedroniano, que Pedroni tuvo su paso. Roberto Lance, que falleció hace muy poquitos meses, fue un gran personaje que rescató mucho la historia de Pedroni y gestó frente a la plaza ahí en San Carlos Norte, el Museo Pedroniano. Y vos ves la iglesia de un estilo europeo, realmente muy grande, vos decís, por tan pequeña localidad, después, bueno, San Carlos Centro y San Carlos Norte. Pero ahí dónde se hace la fiesta de la cerveza en ese lugar que... En el sur. No, no, en el norte, en el San Carlos Norte, la vieja fiesta se hacía ahí en la plaza esa donde está la iglesia. Sí, yo ahí he ido. Y bueno. Tuve una novia también ahí. Bueno, está bien. Pero bueno, digo, están los San Carlos, Matilde tiene su impronta también con el molino... Con el molino harinero. Con el molino harinero, la colonia Matilde. Ahí, mirá, vos, yo estoy viendo una foto que es de Villana. Claro, ahí está Villana. Pero después tenés, bueno, San Jerónimo Norte, la zona, si me voy más a la zona del departamento castellano, tenés las colonias, las capillas chacareras, que si tomás la autovía 19 antes de llegar a San Francisco, estás Josefina. Y ahí tomás la ruta provincial 22, va contorneando Córdoba y tenés Josefina, Bauer y Sigel, Fraga, Ramona, Colonia Marini, todo contorneando. Y todo lo que tiene en particularidad que a la vera de la ruta provincial 22 están las capillas con las imágenes que trajeron los inmigrantes italianos. Piamonteses muchos de ellos. Entonces las familias y hoy muchas gestiones comunales lo mantienen como un recuerdo vivo. Un asemorio cultural. Claro, religioso, cultural, porque qué se aferraban, que si cruzaban a esta travesía y encontraban en nuestras tierras la prosperidad, lo que ellos buscaban, bueno, como reconocimiento era la imagen a tal referente católico, a tal mujer. Entonces todas esas imágenes fueron puestas en ermita que con el tiempo se construyeron. Es cierto, ese recorrido estará en cuántos 150 kilómetros. Es hora y media, es autovía. Te morfás un churrasco en algún lugar, un domingo. Y después, bueno, te digo, hay otro punto que es, podés hablar todo el tiempo, pero Zenón Pereira. Zenón Pereira es, en vez de tomar, si tomamos la autovía 19, antes de San Francisco, y tomamos hacia la izquierda, 13 kilómetros de la 19, que tiene dos particularidades. Tiene el Museo Bucci, Bucci fue un referente común, yo digo que es un fangio de la provincia de Santa Fe, que inicialmente era como muy admirador del vuelo, y tuvo unos prototipos de vuelo, pero después hizo una escudería, para correr en los caminos rurales. Entonces hay un museo, que vos te sorprendés de la calidad y de los autos que están desde aquel momento hasta hoy, de la escudería Bucci, que están puestos en la localidad, y qué mistura tiene la localidad. Toda la historia de la masonería. Entonces vos ves en la construcción y todo autodidacto, o sea, vos podés recorrer la localidad y tenés la cartelería de la escuela, de lo que era el primer hospital, de las casas de familia, y es un estilo realmente sorprendente, y el estado de conservación es muy lindo. Una hora y media, digo, mate por medio. Ah, sí, son recorridos. Vos me decís, bueno, a todos esos lugares le puede faltar, sí, servicios de alojamiento. Sí, bueno. Pero hay que jugar con la proximidad en ese lugar. Claro, exactamente. Bueno, entonces tuvimos un itinerario geográfico, por decirlo de alguna manera, natural, un itinerario... Pero hay, a ver, pero tenés gastronómico. Por eso, vamos a otro itinerario. Lo gastronómico se vincula con los inmigrantes italianos, suizos-alemanes, digo, tenés la torta alemana en Esperanza, tenés la cerveza y el strudel en la zona de Humboldt, con la sociedad alemana. Después ya nos vamos a Humberto Primo, ya pasamos, Rafael, nos vamos a Humberto Primo, y pegadito a Humberto Primo tenés Moisés Ville, está la vinculación a la colectividad judía. Hablamos con Moisés Ville en la zona pasada. Bueno, ¿cuál es la cadena de Moisés Ville? Otra, digo, un trabajo muy interesante de colonia judía. Palacios, pasándose un chal, está Estación Palacios. Palacios sobre la Ruta Nacional 34, la 34 nace en Rosario, la última ciudad de la provincia es Ceres, y después ya pasaba Santiago del Estero. Claro, Selva. ¿Bandera? Claro, Selva. Selva, Selva. Donde tenés Palacios fue la estación de ferrocarril donde llegaron los inmigrantes judíos. Y después, como estuvieron, hay toda una historia, pero cuando llegaron a ese lugar no tenían las tierras que le habían prometido, que era de Pedro Palacio, el propietario de todas las tierras. Entonces empezaron algunos y conformaron Monigote, conformaron Las Palmeras, conformaron Moisés Ville, conformaron Montefiore y Ceres. Toda una línea de ferrocarril de la Lurta 34, pero el primer asentamiento oficial es Moisés Ville, que es la primera colonia judía organizada de la Argentina. ¿Moisés Ville es de San Cristóbal también? Es departamento de San Cristóbal. Y hay una particularidad de Santa Fe con Entre Ríos en este punto, porque tenés las colonias judías de Entre Ríos. Claro. Hablamos de Villa Domínguez, Zajarov. Bueno, Villa Domínguez era la París argentina. Exactamente. Con la Plaza Central y sus cinco avenidas. Y después tenés Zajarov, tenés Villa Clara. Clara era la esposa del varón Hitch, que fue el que financió el benefactor de comprar terrenos para que escapen de la persecución en Polonia, en Ucrania, en Rusia. Es una historia maravillosa. Y esa riqueza, digo, la tenemos, nosotros la tenemos que como darle un valor, reconocerle el valor que tienen desde la historia, desde lo arquitectónico, desde lo cultural, por el grado de preservación de todas estas sinagogas. El Teatro Cadima de Moisés Villa es, tenía, hoy hablamos, o hablaban con el uruguayo, el artista, la música. Tenía la referencia al Teatro Cadima de Moisés Villa que las compañías que se querían presentar en el Teatro Colón, como prueba de fuego, hace muchas décadas venían al Teatro Cadima. Si al Teatro Cadima eran aplaudidos, ovacionados, vaya tranquilo al Teatro Colón, señores. Increíble. Qué bárbaro. Eso ocurría. Jamás hubiese imaginado eso. Y hoy es un teatro que fue expuesto en valor hace dos o tres años. Es ese. Estamos viendo. Qué lindo que es. Una acústica, una capacidad y una belleza arquitectónica que, bueno, lo que pasa es que es un pueblo histórico, es un pueblo declarado a nivel nacional, pero tenemos muchísimo. Javier, hablamos un poquito eso del Centro Norte. Eso te iba a contar. ¿Y hay algún recorrido cultural vinculado a las expresiones artísticas, literatura, nombrabas a Pedroni, ahora la música? ¿Podemos encontrar algún hilo conductor que nos vaya llevando? Sí. A ver, uno tiene que ir encontrando estos elementos y entrelazarlos con todo lo que existe para que sea, porque poder ir motivado por una cuestión artística, cultural, desde la pintura, desde la gastronomía, motivados desde que te gusta hacer fotografía. Y digo, en cada una de estas localidades encontrás esos puntos de referencia. Muchos están haciendo hoy cicloturismo. Entonces hacen kilómetros, que ellos hacer 40, 50, 60 kilómetros. Por ejemplo, Rafaela, Zenón Pereira, Sunchales, Moisés Ville, Santa Fe... Sí, hay un circuito armado. Sí, sí, sí. Las dunas. Se cobran una moneda, te dan la almorzada... Y bueno, hay quienes encontraron un punto de salida económica y otros que lo hacen porque se juntan 10, 15, agarran la visita y dicen para dónde vamos. Esto que hoy nombraste hoy, y agarran hasta la zona de Matilde, Matilde salen a San Carlos, bueno, por ahí salía San Agustín, pero hay... Fíjate que corrimos así, como dice, el centro norte, ¿eh? Y sabés lo interesante de la provincia es la accesibilidad. Todo lo que hablamos, vas por la Autovía 19, vas por la Ruta 70, vas por la Ruta 11, vas por la Ruta 34, vas por la Ruta 1, tenés asfalto casi hasta. Sí, 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 sí. Y después la Laguna de los Palmares, esa está un poco más aventura. ¿A dónde es eso, Javier? Eso tenés entre San Justo, decimos, San Justo y San Cristóbal. En el medio, como un pulmón, entre el centro norte, tenés todo un cadenamiento de Laguna, que viene bajando de los Bajos, desde el norte, y termina en todo lo que es un sistema de Palmares. Eso te iba a preguntar, mirá, muy lindo. Yo te iba a preguntar acá también. ¿Sabés por qué? Porque vos mirás, hay una traza, una línea imaginaria que viene desde Colón, Entre Ríos, Villa Guay, salta a la zona de Román, y después va hacia Mar, porque es toda una zona de Palmera. Yo, siendo por la 11, en Berna, por ejemplo. Bueno, y vos ya seguís el norte, y ya pasás a Chaco, y también el Jaucanigás, toda esta región que hablábamos del norte de Santa Fe, hacia la costa, la particularidad que tiene son las palmeras. Entonces son Yactay, la verdad que, y bueno, si cruzás a Corriente, cuando pasás, yo a la altura de pasás esquina, entre esquina, Goya, Bellavista, todo también un sistema de Palmares muy, muy interesante. Y están en conservación, ¿por qué? Porque ahí como se hace mucho ganadería, o sea, no, 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 lo arbustivo no afecta, al contrario, por ahí también le da un poco de sombra, protege cuando hay lluvia para que también se arme alguna humedad, y bueno, favorece que, sería agricultura, le pasamos máquina a todo y listo, dale que va. Vos fijate que, nada, empezamos a charlar y armamos un montón de circuitos turísticos. Y que están presentes. Pero sí, aparte a mano, como decías, a mano de todo. Hay que darle el formato de servicio, de conocerlo, porque algunos se largan a la aventura, pero te decís, bueno, ¿para dónde arranco? Pero en esto, por eso, la accesibilidad de la Autovía 19, Santa Fe-San Francisco, de un lado y para el otro tenés la posibilidad de... Sí, Javier, ¿y para el sur qué tenemos? Bueno, para el sur tenés, todo lo que es el entorno, yo digo, también histórico, que en el área metropolitana de Rosario tenés San Lorenzo, vos pensás en San Lorenzo tenés el Campo de la Gloria, que es el espacio donde San Martín libró su única batalla en suelo argentino, el Campo de la Gloria. ¿A dónde está el Campo de la Gloria? Termina sobre la barranca del río Paraná. Vos estás en San Lorenzo, sobre el Campo de la Gloria, y ves Rosario. Claro. Se termina, allá al final, una curva fascinante. Y te alejás y tenés, donde inicia la Ruta 34, tenés Colonia Medici, ligada a inmigrantes suizos, y ahí también hay un predio que hace ollas, tiene tambo, tiene una quesería, y hace tú un predio de eventos y hace turismo rural. Más hacia el sur tenés Casilda, Firmat, Melín Cueve, Nado Tuerto, la historia del Grito del Corta, Teno Corta. Bien, fíjate. ¿En Cerudino no está la Casa de Zahar también en Cerudino? También. Claro, ahí está hablando de lo cultural. Javier, hablábamos con la productora antes de que llegara sobre el turismo rural. ¿Hay en Santa Fe un...? Esto, a ver, todo esto está... ¿Piezas de estancias que se han reconvertido para...? Más hacia el sur, si hay una particularidad, todo lo que hablamos de Centro Norte, son como regiones ligadas a pueblos o a poblados, históricos, poblados de la historia del ferrocarril, de la producción, de los inmigrantes, pero no, hay casco de estancia en menor medida. Departamento San Cristóbal sí tiene, San Justo tiene, pero tienen la particularidad que tienen arraigo productivo, ¿no? Con fines turísticos. Hacia el sur, sobre la Ruta Nacional 33, que hace Rosario y termina, en nuestro punto es Venado Tuerto y después ya sigue para Villegas y termina en Bahía Blanca. A la vera la 33, entre Casilda y Firmat, hay casas y estancias que tienen fines de turismo rural. La pandemia a este producto le afectó de lleno, porque la escala es muy chiquita. Entonces, no era lo mismo, digo, está bien, vos decís, hoy tengo un hotel, cierro un hotel con 500 habitaciones y lo mato. ¿Cierto? Cuando lo abrí y lo tenés completo, el volumen de movilización económica es también en igual magnitud que lo que tuviste parado. Exacto. Ahora, cuando vos tenías una estancia que tenés que mantener un predio con 6 hectáreas, con forestación, y estas estancias que tienen un siglo, y que se te viene el techo, que esto, que las tejas, que la pared, esto es de adobe, y bueno, y mantener eso a mucha plata para que el retorno sea a dos o tres habitaciones, es complicado. Hay un lindo circuito, lo hice la semana pasada acá, muy pegadito, que es a caballo, desde Cululú, antes de Progreso, viste el contorno del río Salado, bueno, ahí salís a caballo, Cululú, un paraje productivo, tiene una zona de una estancia que hace en noche, y después lo que empezás haciendo el recorrido por el Salado, lo terminás en el Arroyo Cululú, y pasás por una vieja pulpería, que te hacen las veces de refresco, comida, pero es pintoresco, a caballo, bien rural, acá a 35 minutos de Santa Fe. ¿Te puedo comprometer a que vuelvas uno de estos días? Sí, por eso no puedo. Tengo una última pregunta, si me permite. Sí, obvio, obvio, obvio. Hay provincias que han incursionado en nuevos itinerarios, nuevos recorridos, a partir de lo productivo, por ejemplo, en Entre Ríos, la recuperación de los viñedos generó un muchísimo... Y en base a qué, hoy hablaron con Alejandro, el uruguayo, en base a la cepa, el TANAT, el TANAT es la referencia uruguaya. Efectivamente, y el Malvec, que se ha recuperado también, bueno, hubo alguna inversión. Pero, por ejemplo, otras provincias han tenido la nueva Pecam, hay como una necesidad de ir generando nuevos circuitos a partir de nuevas producciones productivas. Yerba, mate, emisiones corrientes, la ruta del té, y acá la parte productiva lechera. En Santa Fe hay algo que está generando... El pulmón fuerte es Rafaela, Sunchale, Ataliba, Sarmiento, Progreso, ¿y qué vínculas hay? Quesos y salames de la colonia, decimos, que de base a la receta de los inmigrantes italianos. Tenemos cerca de 125 pymes lácteas, dulce de leche y queso. Y seis de las industrias lácteas más trascendentes también están en nuestro territorio. O sea que es la fuerte, la parte lechera productiva, con el tambero activo a las seis de la mañana. La pyme, el camión de leche, siendo industria, produciendo valor agregado con todos esos productos. En Ramona, que tiene un museo también que es de la lechería y que tiene una de las pymes también muy locales de arraigo, están trabajando todo ese circuito que vincula todo esto que hablamos. Tengo una amiga que nació en Ataliba, que era muy bonita, es muy bonita, y fue reina del chorizo en grasa. O sea, hace en enero, es fiesta nacional. Claro, fiesta nacional. No, no, me quedo con ganas de mucho más. Che, Javier, ¿te comprometemos para que vuelvas? Cuando quieras. Dale. Y también para que otros amigos, digo, porque lo lindo de esto es armado una red y hay referentes que con la misma pasión, digo, uno puede contar de algo porque lo conoces, porque lo viviste y porque vas conociendo gente que tiene ese mismo espíritu de querer que vengan a la localidad. Que los conozcan y transmitirles todo lo que ellos tienen para mostrarte. Líndese. Te lo tenemos muchísimo. Me encantó el recorrido que conociste, Javier. Bueno, un gusto, gracias por el tiempo. No, por favor.